Durante estos tres días se han realizado en Fitur decenas de entrevistas con operadores de turismo y con responsables de Turespaña, de numerosas ciudades de todo el mundo, a cargo del alcalde, el concejal y personal de la Delegación de Turismo. Además de atender a los visitantes en los mostradores de San Roque, los técnicos de la Delegación de Turismo han mantenido diversos encuentros con responsables turísticos. A todos los directores de las oficinas de Turespaña se les ofrece información sobre la amplia oferta del municipio en productos de golf, polo, vela, gastronomía, playas y turismo cultural. Contamos, enumeró el Delegado de Turismo, con una gran oferta de turismo residencial gracias a todo lo que rodea al golf y al polo, pero ya trabajamos para incrementar el número de hoteles y así contar con un mayor número de plazas disponibles. San Roque, exclusivamente tuyo, bajo este lema, se ha presentado San Roque y sus barriadas en Fitur 2024, una cita que ha sido preparada al detalle por la Delegación Municipal de Turismo.